Bueno, para las terapias En las terapias grupales organizamos, valga la redundancia, un grupo de personas donde van a colaborar como representantes de dicho sistema familiar. La persona a tratar se deja llevar mirando a cada uno de los participantes y con el que se sienta realmente integrado, que sienta esa conexión mágica con el participante, le pregunta con todo el respeto si lo quiere representar al decir, Margarita, representante, ¿me quieres representar a Gonzalo? Esta persona simplemente pasa en el medio de este grupo sin tener que hablar, sin ninguna intención, va a hacer los movimientos que le dicte el alma, el alma familiar de la persona que estamos tratando. Es importante destacar que no solamente va a actuar el alma de esta familia, sino que también al participar, también está sanando tu historia familiar. ¿Por qué? Porque somos una red familiar, todos estamos conectados. De esto se rigen las leyes del amor, las órdenes del amor. Esta persona, como les dije, se deja llevar por este tipo de movimientos y va desencadenando una información que el terapeuta va a ir descubriendo junto al cliente o a esta persona. Es realmente las terapias grupales con las que podemos observar el campo más abierto, es muchísima más información, porque vas a ver tu sistema familiar, tus ancestros, tus padres, tus abuelos, te vas a sentir totalmente integrado. Es importante que dejemos atrás los juicios, los prejuicios, como le dicen, estas tristezas, estas molestias y que tratemos de ver las cosas desde una perspectiva del amor y que lo único que quiere esta alma familiar es integrar a cada uno de nuestra familia, a cada una de esas personas que hemos excluido y que la miremos a través del amor y del respeto. En este tipo de constelaciones siempre honramos, bajamos la cabeza, es honrar a nuestros ancestros, a nuestros padres. ¿En qué? En el debido orden, ¿vale? Al tener el debido orden y al incluir a la persona que se incluyó en el pasado, entonces ahí es cuando sentimos una paz y una tranquilidad. Estas constelaciones grupales son muy emotivas, tanto las grupales como las individuales, pero de eso se trata, de que puedas liberar y que tu mente, esa información que está en el inconsciente, discúlpenme, pase a estar en la parte consciente, ayudando a sanar dicho conflicto. Como les dije, cualquier conflicto de amor, de dinero, liberar a una persona que ya no quieres, este problema de dinero muchas veces son debido a las guerras y bueno, estas terapias grupales pasan a ser así. Ahora, les voy a hablar de las terapias ya individuales. Estas terapias individuales, como les había comentado, son a través de figurines sistémicos y estos figurines sistémicos, cada uno va a representar un miembro de la familia. Sin yo tener que decirte cuál representa cada uno de esos figurines, simplemente los vas a mover, tú vas a dejar jugar, tú te vas a sentir niño otra vez, porque vas a agarrar ese figurín y te vas a dejar llevar por el movimiento, por lo que quieras hacer. Cada movimiento me va a ir diciendo a mí la respuesta. Muchas veces utilizamos frases que nos ayudan a ir sanando o simplemente con dicho movimiento ya el alma sabe que está libre, que está sana. Entonces, estamos totalmente a la orden. En la Escuela Esotérica de la Orden de Ayala tenemos abiertos los días para hacer las constelaciones grupales. No solamente si quieres participar y no quieres sanar algún conflicto, también lo puedes hacer, ya que al ser participante también sanas. Entonces, la información la pueden conseguir en nuestra página web. Gracias por ver el video.